Hola a todos y bienvenidos a Técnicas de Pesca y Más. Mi nombre es Ricardo, pero normalmente me conocen como Ricky. Si es su primera vez aquí en el canal, les quiero pedir un favorcito. Yo sé que muchos van a decir, oye, no ha empezado ni el video, ya está pidiendo favores. Pero es bien sencillo lo que les voy a pedir, señores. Cuando se acabe este video, si les gustó, si les llamó la atención, si aprendieron algo, sea lo que sea. Si estuvo algo positivo, les voy a pedir que por favor le dejen un like al video y se suscriban al canal si no lo han hecho todavía. Si han visto otro de mis videos y los han suscrito todavía, les voy a pedir que por favor se suscriban. Antes de empezar este video, quiero aclarar algunas cositas para que ustedes entiendan, porque va a haber algunas cosas raras. Realmente este video yo no lo iba a poner, yo simplemente lo iba a borrar, lo iba a eliminar y no lo iba a hacer. Pero decidí hacerlo porque cogí un buen pack, un buen grupper, un buen ámbago, cogí buenas piezas y quería enseñarles a ustedes el poder de jigging. El jig, lo bueno que es la pesca de jigging, se la quería demostrar a ustedes una vez más. Lo muy importante que es hacer jigging todas las personas que hacemos pesca mal afuera. Que todos tenemos que tener una varita de jigging, crean lo que no lo crean, puede salvarnos el día. Pero bueno, volviendo al tema, rápido lo voy a explicar. Rapidito y sin mucho bla 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 y sin muchos chismes que no me gustan, vamos a explicar algo contigo. Salí a pescar con una persona, un amigo de un amigo mío, me invitó, me dijo para que saliera con esta persona. Una historia larga corta, la pasé súper mala en ese barco. No me llevé ni un poquito bien con esa persona, todo estuvo, en mi opinión, bien mal. No quiero entrar en detalles, si entro en detalles usted va a entender, pero prefiero dejar esa parte de lo que nos interesa, que es la pesca. Pasé una historia larga corta, yo no quiero que esta persona se cae ni en mi video, no quiero que esté en nada, ni quiero, como nos vamos a estar mal, todo fue tan desagradable por esa parte. Yo la parte donde él está, las corté o le puse algo alante, hasta la voz de él tapé lo más posible, no quiero que esté en mi video. Yo sé que esto está un poquito mal y no debería estar, este video mejor, a lo mejor debía haberlo cortado y no haberlo puesto, pero ¿saben qué? Parante el tren, vamos a poner este videito porque cogí mi mejor parco en el jig, mi mejor grouper en el jig y quiero enseñárselo a ustedes. So, sin seguir hablando de tanta agujería, vamos a ver el video. Bueno, no, buen animal, buen pescado, buen chernón, buen pargón. Ahí viene. Ahí viene, señores, está bueno esto, está bueno. Esto es una buena cherna o un buen pargo. Este jig no perdona. Vamos, 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 no quiero tiburones. Vamos. Vamos. Sí, no se está guiando el pescado. Vamos, vamos, que no sea tiburón. Ahí veo algo. Parece una cherna. Vamos a ver, no la puedo ver todavía. Vamos a ver. Ya está aquí ya. Clase de chernón. Enganchame eso, por favor. Miren, qué clase de chernón. Qué clase de chernón, señores. Tremendo chernón. 300 pies, estamos enganchados con una bestia, señores. Mira cómo baja eso para la piedra. Clase de chernón, este. Esto es una chernón de aguas profundas. No, mira esto. No, no, por favor, no te metas más ahí. Vamos, 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 para arriba. Vamos, arriba, no, para abajo, no. Para abajo, no. Arriba. No puedo parar esto. No puedo pararlo. Vamos, 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 para arriba. Clase de pescado, señores. Tengo enganchado aquí. Le digo que no creo que sea un hamburgado. Bueno, voy a ser un hamburgado o algo así, pero no quisiera. ¿A dónde quieres ir, viejo? Ven para acá arriba conmigo, ven. Quiero saludarte, conversar. Son buena gente la cantidad. Clase de pescado, Dios mío. Si me llega a la piedra, mejor. Vamos a darle, vamos a darle un poquito de línea ahora. Dale, dale, para arriba, para arriba. Miren esa vara, señores. La Good Fish Black. Good Fish Black. He dicho 40 veces. No hay que pagar 300 pesos por una vara. Mira. 160 pesos y mira. Qué rico trabaja esto. Oh, se encabronó, se encabronó otra vez. No importa, ya está más despegado. Le puedo aflojar hasta un poquito el freno. Ya está más despegado el fondo ya. Ya lo que importa es que no se reviente la línea y que no se lo coma un tiburón. Ya, vamos a pararnos. Que esto se puso bueno, señores. Primer tiro en 300, 340, ¿no? 340. O sea, lo que sea, se está rindiendo. Eso me está gustando. Si es un parco, una chena, se va a cobardar rápido. Vamos a meter un poquito rápido. Ya, todavía están los buenos cabezazos, pero eso es rendirse. Esos son cabezazos de que ya no puedo más allá. Me estoy inflando. La presión lo está desbaratando. Oh, oh, oh. Ahí se están cabronando. Yo también. Qué cosa, qué. Para arriba. Ah, qué felicidad. Ser bobo es la felicidad más grande del mundo. Y yo ser bobo a la pesca. Vamos. Vamos, arriba, vamos. No te me hagas el loco. Para arriba con papi. Entonces, imagina que esto sea un tiburón. Qué clase de dolor de cabeza. Si es un tiburón, me lo voy a comer, vaya. No, yo sé que no es un tiburón, va a ser una buena chena. Pues es el día de la chena. Ya está, ya está líquida, ven. Ya está en fly, ya está en fly. Ya está para arriba, arriba, ya, señores. Ya no hay más cabeceo, ya ven. Solo peso. Está tratando de resistirse, pero no puede. Oh, todavía está bravo. No me gusta eso. Porque los pacos y las chenas de esta hora ya estuvieran ya inflados. Y esto todavía está peleando. Puede ser una cobia también. Una buena cobia. Sea lo que sea, le estamos ganando. Está lejos, lejos esto. Míralo ahí, mira, ahí viene, ahí viene, señores. Ya veo, ya veo. No es tiburón. Ya vi, ya tengo luz, como dicen. Y vi algo. Ahí viene algo. Se está metiendo abajo el barco, pero no importa. Oh, se encabronó otra vez. No, no. No puede ser, qué carajo. Number Jack, number Jack. Es un number Jack. Un armaco, un armaco, un armaco Jack. Tremendo armaco Jack. Wow. Miren el animalitos. Qué clase de armaco Jack. Ahí está, ahí está el otro. Wow, wow. Ahí está el otro, señores. Amaco seguro. Tremendos animales aquí. Ay, 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 ay. Miren para esto, Dios mío. Es un poco de piso. Vamos, vamos. Quieres ir para abajo, ir para abajo. Veo donde tú quieras. No me importa allá, vaya. Ya está abajo, ahora va para arriba. Ahora va para arriba. Vamos. Vamos. Buenos animales. Qué rico. Ahora esto, Dios mío. Tienes que esto, señores. Mira esta hora. A la voz. A la voz. Si se parte, que se parta. Yo no lo voy a estar ahí apuntando para abajo y nada de eso. Vale, para arriba es duro. Que se faje la vara esta. Voy a comer armaco. Ahí viene para arriba. Que se encabronó, ahí se encabronó, ahí se encabronó. Que se encabronó. Este es el primo humano. De los... La misma sola del barco me ayudó. No, se están encabronando porque está llegando la luz. No les gusta la luz. Ellos quieren oscuridad. Pero no puede ser. Jigging lento, señores. Nada como esto. Me encanta. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Miren por allá. Este monstruo aquí. Oh my god, tiburón se lo quiere comer. Oh my god, qué clase de pango. Coge el bichero, Dios mío. Dios mío, qué clase de pango. Señores, estoy aquí de regreso, dejando a un lado las cosas raras que vieron en el video, como la cosa roja esa que salía tapando. Todas las cosas raras que pasaron en este video. Espero que les haya gustado. Yo sé que no es de los mejores videos que he hecho. Realmente una vez más les quiero pedir perdón por todos esos desastres. Una vez más yo no quería ni siquiera hacer este video. No lo iba a hacer, pero tenía que hacerlo porque mi mejor parco en el Jig. Mi mejor grupo, la mejor cherna que he cogido en el Jig. Tenía que enseñárselo a ustedes de alguna manera u otra. Si ustedes no saben, tuve que hacer estas cosas porque esas personas me pueden hasta demandar. Si yo pongo alguien en un video que no tengo permiso. Haciendo las cosas de esta manera, nadie me puede demandar, ni poner el dedo encima, ni tú hiciste, ni tú usaste mi cara, ni usaste mi... No, para nada. Esa del video soy yo, es mi mano, yo pesqué, yo lo hice todo. Pero bueno, dejando toda esa juguería al lado, que realmente sé que ustedes me van a preguntar y preferiría no hablar de ese tema. Solo les quiero decir que la pasé bien mal en ese barco. Hay personas que se creen que son Aquaman y terminan siendo... Ni flipas. Pero bueno, vamos a dejar ese tema ahí. Lo que les quiero decir es, una vez más, por favor, si les llamó la atención este video, si les gustó, aparte de todo el drama, huevo, que hubo en este video, que no me gustan estas cosas. Pero aparte de todo ese drama, loco, si les llamó la atención el video, si les gustó, si encontraron algo positivo, si les gusta como hablo con ustedes, lo que sea. Por favor, no olviden de dejarme un like, un me gusta y de suscribirse al canal si no lo han hecho todavía. Si no lo saben, yo hago muchos tutoriales de pesca. Más que nada, este canal me enfoco en eso, en hacer tutoriales de pesca, enseñar a las personas lo mucho y lo poco que sé, sobre todas las pescas que yo hago. Una vez más, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Nos vemos la próxima.